Un par de mises, entrenamiento para mises, esta mises, créanme, va preparadísima para México, pero antes tenemos que hacer un calentamiento chicas, estamos listas, por favor, síganme, inhalo, vamos, vamos a poner a trabajar todo nuestro cuerpo, vamos, una vez, inhalo, es muy importante la respiración, inhalo por nariz, exhalo por boca, eso, respiro un poquitín y vamos a hacer unas mini sentadillas, ¿vale? Eso, abajo, les voy a pedir que su cóccix, traten de bajarlo, eso, ay, qué bonita se ve, qué bárbara, muy bien, eso, ahora vamos a cerrar las piernas, esto es un calentamiento apenas, ¿vale? Así me voy a quedar, estamos trabajando todo el tren superior, digo, inferior, perdón, ok, ¿cómo están? Bien, todo bien, bien, chicas, bien, ya empiezo, ya me estoy poniendo calentamiento, ya abro una pierna y la cierro, abro y cierro, eso, perfecto, sigan con eso, chicas, ¿les acomodo? Gracias, muchas gracias, a ver, a ver, a ver, ¿quién tiene más? Bueno, si quieres te ayudo, no, eso, vamos calentando, muy bien, chicas, ahora, vamos a mostrar, estos son variantes, ¿no? De pesitas o las rusas, ok, empezamos con esto, después de haber calentado, ¿ya? Ahora sí vamos a comenzar, tomamos las pesitas, tomamos las pesitas, bien hecho, y vamos a hacer 10 sentadillas lentas, bien lentas. Vamos, 1, 2, eso, bien hecho, vamos, y 3, anda bien recta, 4, 5, 6, cuando hagamos 10 me voy a quedar abajo y voy a rebotar, ¿vale? Chiquito, eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡eso, bien hecho! Vamos a tener bien, bien recargado nuestro talón en el piso, ahora vamos a hacer un desplante, ¿vamos? ¿listas? Vamos hacia abajo, voy a cuidar que mi rodilla no pase en la punta del pie, y la rodilla de atrás, trate de tocar el piso, ¿cuántas van, chicas? Ya se me fue la cuenta, 8, vamos, me quedo chiquitos, vamos, 1, 2, 3, 4, equilibrio, ay, estos son los peores, 7, 8, 9, ¡eso, muy buenas! Eso, y cambio, ¿cómo vamos? Vamos a cambiar de pierna, bien hecho, vamos, lento, increíble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡no acabo! Vamos a terminar toda esta rutina, ¿vale? Soltamos, denme 10 saltitos explosivos, vamos, adelante y atrás, vamos, 4, vamos, hasta abajo, vamos, vamos, si puedes, 7, 8, 9, y vamos a terminar, ya casi, ya terminé, háganme 4 de estas series, por favor, completitas, ¿cómo se hicieron? Increíble, increíble, para quemar grasa, para tonificar pompa y piel, ¿qué tal? Todo bien, vamos, nos vemos, ya está terminado.